Tenemos acá al Padre Francisco en vivo que nos vino a visitar y bueno, para contarnos qué fue del encuentro de jóvenes que habíamos anticipado la semana pasada, que también nos vinieron a contar, bueno, qué pasó y cómo resultó, contanos qué pasó este fin de semana acá en Pehuajó. Buenas tardes a toda la audiencia, la verdad que fue una experiencia muy linda que vivimos el sábado y el domingo con los jóvenes, como decía cuando estábamos antes de salir al aire, que superó las expectativas porque el nerviosismo de la previa de saber cuántos se anotarán o no, cuántos vendrán, era un desafío el tema del hospedaje en casas de familia, todo se logró, vinieron 650 jóvenes alrededor de ese número, todos pudieron ir a casas de familia, habíamos pensado una alternativa que era el Colegio San José, que nos queda acá en pleno centro para poder movernos con facilidad, para poder hospedar chicos en el colegio, no se necesitó, así que bien, contentos, y fue una jornada que nos acompañó el clima, la comunidad, hoy a la mañana anduve recorriendo algunas instituciones para agradecer el apoyo, bien, contentos. Superaron las expectativas, Padre, ¿no? Sí, sí, así fue, la verdad que una alegría inmensa. Qué bueno, bueno, y los jóvenes de acá, ¿cómo fue ese encuentro de tantos jóvenes, ese intercambio, cómo, qué hicieron? Sí, la verdad que, no sé si uno dimensiona muchas veces, pero los jóvenes de nuestra zona están muy vinculados entre ellos, de los grupos de parroquia, entonces nada, ya se están esperando los de Trenque con los de Pegua, con los de Lincoln, que los de Casares, que los de 9 de Julio, ya hay entre ellos una red interna de comunicación, comparten deporte, comparten parroquia, grupos, y así que ya se están esperando. Así que entre los jóvenes mismos, nada, se da naturalmente. Y fue muy sorprendente el encuentro de los jóvenes con la familia, el sábado al mediodía, estaban todas las familias que hospedaban a los chicos en la plaza, cada familia estaba en la bandera de la comunidad que iban a alojar, yo les decía, había 20 familias en la bandera de Carlos Casares, 50 familias en la bandera que decía Lincoln, y así los jóvenes de cada comunidad iban a su bandera, y ahí se encontraron con las familias, eso fue muy emotivo, muy lindo. Y después el vínculo, nada, compartieron el almuerzo del sábado y el desayuno del domingo, y el dormir el sábado en las casas, fue lindo, lindo. Además había familias que hospedaban hasta 6, 6 chicos. Sí, hubo gente que, nada, decía, padre, lo que se necesite. Mandá. Mandá. De hecho, hubo gente de 6 hasta 8, 10 se llevaron. Gente que vive en zonas de las quintas, cruzaban el alambró y se juntaban, así que después del almuerzo había grandes guitarreadas de jóvenes, capaz que eran 20 o 30, guitarreando y cantando después de la sobremesa en el patio, ahí en el parque, compartiendo, y iban compartiendo fotos, muy lindo. Francisco, ¿y vos qué te queda de este fin de semana? Este fin de semana, algo que destaco, que es la sorpresa que produce en Pehuajoya, la experiencia que la he tenido, de que los jóvenes se pueden divertir sin alcohol, sin la necesidad de ponerse en pedo, como dicen ellos, o alegrarse para poder disfrutar. Vino Pablo Martínez, un artista católico que es catequista, y la fiesta que le puso al evento, compartir un momento de adoración eucarística con los jóvenes, eso es muy lindo. Y me queda algo muy importante para que la gente de la comunidad de Pehuajó lo tiene que valorar, y es que hay mucho para dar. Cada vez, yo creo que como comunidad no somos conscientes, Pehuajó tiene mucho. Muchas veces ponemos la mirada afuera, y no descubrimos los talentos y los valores que hay acá en Pehuajó. Hay gente muy preparada, que no valoramos, o no nos damos cuenta. Desde, no sé, se logró un guiso para 1200 personas, y salió perfecto. ¿Quién lo cocinó, por favor? La gente de acá, de Pehuajó. ¿En dónde cocinaban? En el salón parroquial que es grande, donde se hacen las cenas del Plan Compartir, ahí había 12 mecheros, 12 ollas de 60 litros. Sí, porque es todo, es de conseguir los instrumentos, cómo se organizan como equipo, ¿no? Hubo gente encargada de conseguir 12 cucharas de madera que se mandaron a hacer una carpintería para revolver de un metro, para revolver las ollas, hasta pelar 120 kilos de papa. Al sábado a la noche se cocinaron mil y pico de chorizos en parrillas que los bomberos nos prestaron. Fue un despliegue que... A ver, para el tema del guiso, dos personas de Trenquelauken, que son las que nos ayudan con la Pascua Joven, se ocuparon de la logística. Y la gente de acá estuvo al servicio. No voy a dar nombres, porque son gente conocida de la parroquia, papás del grupo de jóvenes, de los chicos, y la esposa me dice, Andrea me dice, mirá que mi esposo lo único que sabe hacer es el desayuno a la mañana, es lo único que le sale en casa. Una tostada. Una tostada, un café con leche, no pidas más. El tipo vino a revolver. ¿Qué tenía que hacer? Revolver el guiso. Simplemente obedecer la sobra. Es fundamental el revuelto. Revolver el guiso. Y vos sabés que, vos vayas el guiso y los fideos no estaban rotos. La verdura estaba impecable. Era increíble. Así que no, salió todo redondo. Qué bárbaro, qué bien. Y bueno... Después una postal que me queda grabada es la misa. El domingo a la mañana fue la única misa de toda la ciudad. Sacamos todos los bancos a la calle, se cortó el tránsito de la Mitre frente a la parroquia, y éramos muchos, y fue muy lindo eso también. Vino el obispo con un mensaje muy para los jóvenes, muy claro. El día que acompañó también. La verdad que fue una fiesta. Sí, el clima es fundamental y qué lindo. Y bueno, ¿qué actividades hicieron? Además de las comidas. Sí, el sábado a la mañana hubo toda la gente del TIP de teatro, nos ayudó con representaciones que hicimos por toda la calle Mitre hasta llegar a la parroquia saliendo del deportivo, donde se fue representando la parábola del hijo pródigo. ¿En qué consistía? Había un joven que era el hijo pródigo, que quería volver a la casa del padre, y él comparte su testimonio. Hubo otro en el medio de la calle, hubo una parada donde habló la abuela y contaba los sentimientos que ella tenía de este hijo, de este nieto que se había borrado, que se había ido de la casa, que no la visitaba. Compartió un testimonio una amiga, de este amigo que se borró, un hermano, una hermanita, la mamá, el papá, al final con un abrazo muy fuerte y donde después toda la familia se juntó en la puerta de la iglesia y se saludan con un fuerte abrazo. Y concluimos con una adoración eucarística donde estaban muchos curas para confesar a los jóvenes. ¿Cómo fueron las confesiones? Las confesiones muy espontáneas. Los chicos se iban acercando al cura que le caía más simpático de rostro y avanzar con la confesión. Mientras tanto vino un matrimonio de Lincoln a compartir la música. Ellos son matrimonios que se dedican a la música, laburan en el conservatorio de Lincoln, se conocieron de novios en un coro y hoy tienen una familia divina y ayudan en la parroquia y vinieron a ayudar con la música, con la adoración. Luego al medir el almuerzo, después por la tarde hubo un gesto por todas las capillas de nuestra ciudad. En seis capillas más la parroquia siete salieron a golpear puertas, a tocar timbres y a dar abrazos. Hola, ¿qué tal? Somos jóvenes. Estamos en un encuentro de la parroquia. Ahora le quiero dar un abrazo porque nos sentimos abrazados por Dios y le queremos compartir este abrazo. Y era abrazar. ¿Y sabés cómo fue la respuesta de la gente? De lo más loco, podría decir. Hubo gente que se quedaba bueno, está bien. Y se quedaban quietitos así, parados, y recibían el abrazo. Otros que felices, abrazaban. Otros que decían, no, no, está bien, abrazos, no, pero contame, ¿qué? ¿Qué necesitas? Claro. Y hubo una anécdota de un taller que un hombre medio reacio le dice, no, no, acá lo que necesitamos, ¿qué abrazos? Necesito gente que labure. Bueno, ¿en qué te ayudamos? El hombre se quedó pasmado porque los quiso primariar diciendo que me laburen y déjenme de pavadas, quiero que laburen. Y los chicos dijeron, bueno, sí, sí, ¿en qué nos ayudamos? Se quedó helado. Bueno, no, está bien, cuéntame qué están haciendo. Como que, muchas sorpresas, y eso estuvo lindo, romper estructuras. Qué positivo, padre, que la consigna haya sido que vayan a dar abrazos porque quizás cuando uno habla de ir a emisionar parece algo más complejo, más difícil hablar. En cambio, el lenguaje universal del abrazo es algo tan llano y tan simple que además comunica quizás de una manera no verbal tantísimo que qué cosa efectiva. ¿A quién se le ocurrió eso de ir a dar abrazos? Bueno, todo esto hubo una logística de un grupo que se vino amasando el encuentro y bueno, de ahí brota, ¿no? De un proceso que se va gestando el encuentro, siempre con la lógica de la mirada puesta. El lema era se armó la fiesta, ¿no? Y la fiesta viene porque este hijo se encuentra con el padre y el padre abraza a su hijo. Qué bueno, qué original eso de poner como personajes de este hijo que se va, ¿no? La abuela, la amiga. Sí, y la idea era... Porque además uno puede ser nieto, uno... La idea era que los 600 jóvenes que estaban se pueden sentir identificados. Es decir, yo también a veces me alejo de mis abuelos, yo también me alejo de papá y mamá. Y no es que quiere decir que tengo que agarrar el bolso e irme de casa. Me alejo cuando discuto, me alejo cuando no transmito alegría, me alejo cuando rezongo de pavadas, me alejo cuando no veo a los abuelos. Claro, que estoy en la mía. Tal cual. No, qué bueno. Y también respecto a los abrazos, también habla cómo por ahí uno está desacostumbrado a recibir un abrazo, ¿no? De alguien que... Como que eso... Socialmente eso se necesita y por ahí falta. Tal cual. Hoy me encontré con una catequista de una capilla y me dice, padre... Le pregunto, che, ¿cómo estuvo? Y me dice, padre, fue increíble. Hubo gente de la capilla del barrio que me dijo, a mí nunca nadie vino a abrazarme. Ya está. Valió el gesto. Con que uno ya se ha sentido abrazado, ya está. Y bueno, en todas las capillas fue una fiesta porque después compartieron la merienda, compartieron momentos de oración en las capillas. Después volvimos... ¿Se separaban en grupos? ¿Cómo se organizaban todo de los 650? Tenían una credencial y en la credencial había el nombre de una capilla. Ah, al azar. Al azar. A las 4 de la tarde en la plaza de Ardo Rocha se juntaron los 650 y estaban responsables de cada capilla. Entonces, bueno chicos, miren su credencial. Dice capilla San Cayetano, capilla San José Obrero, Santa Teresita, Luján. Cada uno vaya al cartel de su capilla. Y ahí fueron 70 u 80 jóvenes en cada capilla y se fueron caminando con la alegría que transmiten los jóvenes, cantando y armando fiesta en la calle. Qué bueno. Padre Francisco, y vos que estuviste en Caracovia en el encuentro de jóvenes, o sea, ¿se transmitió bastante ese mismo espíritu? Sí. Hay algo que producen los encuentros de jóvenes que es estar todos en la misma sintonía, una comunión. Comunión porque hay chicos que vienen de otras ciudades, comunión porque hay chicos que responden a distintos extractos sociales y acá no hay diferencias. Vos ves caminando, yendo a la capilla o compartiendo la oración o la misa o saltando mientras estaban las bandas tocando todos unidos bajo el mismo espíritu. y todos son jóvenes. Todos jóvenes. Y punto, eso es lo único. Es lo único que los une y el amor a Jesús. Y acá se gesta en algo que es importante que son las amistades en Cristo. Que es un lenguaje que brota de ellos, amigos en Cristo. Uno ve en el Instagram los comentarios de las fotos que van poniendo y es increíble. Como este otro lenguaje, mi familia postiza de esta familia que los alojó y les abrió las puertas, ¿no? Eso también estuvo bueno. Sí, porque además hablar con estas palabras familia, amigos, ¿no? Con tantos jóvenes que resurjan estas palabras como valor buenísimo. Está muy bueno. Suma y mucho. Más yo creo que también es una mirada para que muchos dicen todo está perdido, que los jóvenes son... No, hay de todo. Y eso está bueno. Y también por ahí como adultos es darles oportunidades para este tipo de actividades, ¿no? Que si uno la genera hay respuesta, no es que no vienen. Tal cual, tal cual. Y poder descubrir que son nuestros mismos jóvenes que están en casa, los que estuvieron en la parroquia todo este encuentro, son los mismos que a veces uno tiene que andar renegando para que levanten la mesa. Pero como cuando uno les llega, les entra por el lado positivo, se pueden lograr cosas muy lindas. Tal cual. Y padre, ¿cómo el año que viene esto es todos los años que se hace? Una vez al año en el fin de semana a largo de octubre se hace en una comunidad y el año que viene hay una particularidad que hay un encuentro nacional de jóvenes que es en Rosario, en esta misma fecha de octubre. O sea que no se haría el de la... No se haría el de la pastoral juvenil como tuvimos la experiencia en Pehuajó y todas las fuerzas apuntarían a que de todas las parroquias y colegios y movimientos puedan participar en Rosario del encuentro. Guau, mirá que... Va a estar bueno. Va a estar bueno, sí. Y va a ser un desafío porque la idea es poder mover la mayor cantidad, ¿no? de jóvenes para que puedan tener esta experiencia. O sea, muchas más cucharas de madera para Rosario. Sí, pero bueno, ahí Rosario se encargará. Sí, vamos de visitantes. Vamos de visitantes que Rosario va a ser el anfitrión. Qué bueno. ¿Y muy cansados terminaron o no? Es un poquito cansador. Yo el sábado a la noche me acosté a las cuatro de la mañana y siete menos diez son el despertador, el celular. Y uno no para, pero no te das cuenta. No, no, después cuando pasa todo y salió bien baja el cansancio. Tal cual. ¿Y cuándo se fueron todos? El domingo tres de la tarde después de un gesto que les entregamos una cruz a cada uno de ellos como envío de misioneros de la misericordia a sus comunidades, a sus casas, ahí concluyó la actividad. Qué bárbaro, qué linda sensación, ¿no? Cuando se, ya se iban todos y... Y cuando ves que vos decís todo salió. Sí, sí. Todo salió y todo continúa en cada chico. Sí, ahora viene otra etapa que es el compartir lo vivido, dar testimonio de lo visto y oído en el día a día, en casa, en tu parroquia, en tu colegio, en la universidad, donde te toca estar. ¿Y tienen previsto algo para los chicos acá de Pehuajó para continuar o cómo sigue? Sí, el grupo de jóvenes se junta todos los jueves a las siete de la tarde, ahí están acompañados los jueves por un matrimonio y después, bueno, también estoy yo, el padre Mariano, y estamos armando para el primer fin de semana de noviembre un retiro para jóvenes de cuarto año en adelante, sería de 15 años en adelante, que se llama Cenáculo, un cenáculo, ya tenemos una escuela que está a las afueras de la ciudad, en zona rural, para poder llevar adelante el retiro. ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Y la invitación es para todos los jóvenes? Todos los jóvenes, a partir de 15 años en adelante, la idea que es, esta semana y principio de la semana que viene vamos a ir a visitar a todos los colegios de la ciudad para invitar. ¡Qué bárbaro! Estamos armando unos afiches, hay una planilla de inscripción que se va a alargar en estos días, hay un equipo que está compuesto por tres adultos jóvenes, diría yo, son de tres hombres de matrimonio jóvenes de nuestra comunidad parroquial, que lo van a llevar adelante con jóvenes de nuestra parroquia, que lo van a llevar adelante también, porque la idea es esto, que el joven evangelice al otro joven. Claro, que es algo entre ellos, unir y vuelta. Tal cual. Entonces, la idea del retiro comienza un viernes a la tardecita y termina el domingo, donde tiene tres puntos el encontrarse con uno mismo, con los demás y con Dios. Entonces, ver dónde estoy parado, cómo vienen mis vínculos con los demás y cómo viene mi relación con Dios. Esa es la idea del retiro. Es una linda experiencia. Así que le estamos poniendo mucha ficha a eso. Sin descanso. Sí, no hay drama. Hay algo que a mí me da mucha gracia y dicen, no, porque el cura no labura. Es verdad, el cura nunca labura, el cura presta servicio. Yo no laburo, soy de servicio. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por esta compartida del entusiasmo que se ve que te sale por los poros el entusiasmo de los jóvenes. La gana de tener 15 e ir al retiro. Bueno, casi, casi. Va a estar bueno. Bueno, muchas gracias por este pasaje y por citas de radio, Padre Francisca. Un placer y mil gracias por invitar para compartir el corazón de lo vivido en estos días y agradecer últimamente a toda la comunidad que hubo gente que no solamente se reduce a la gente que va a misa, gente que nada que ver y estuvo dispuesta a colaborar a mí me tocó ir al hospital con una chica con una situación compleja en el sábado a la noche y con el amor y la calidez y la urgencia que nos atendieron en el hospital es para destacar y así desde la gente de tránsito la policía desde el municipio la gente de los colegios no, no, la familia la familia bomberos gente que decía che, me enteré que andan buscando hoyas yo tengo de una carneada si sirve y traía la olla y de todos lados apareció gente y otro detalle que sobró guiso y ahí nomás salieron a repartirlo y la gente de los barrios iba con sus ollas con sus fuentes a buscar el guiso y eso estuvo buenísimo que nada se desperdició y llegó a gente que ni lo esperaba y que le venía muy bien una porción de guiso para compartir en sus casas por ahí se multiplicó y no nos dimos cuenta tal cual así que bueno mil gracias gracias a vos padre y hablamos con el padre Francisco quien nos contó el encuentro de jóvenes que se realizó este fin de semana en Pehuajú chau